¿Veis alguna? Sí. ¿Quién me va a hablar? Tiene un sí corto. Porque yo no vine al Pepe acá, ¿eh? Opa, me gusta, opa. Yo quiero hablar con alguna, sí o sí, si no, no me voy. Pero vos empezá primero. Vos empezá primero. Hasta lo que le gusta mandar es terrible. ¿Quién va a hablar conmigo? ¿Quién es yo? Maite. Maite. Hola. Hola, Maite. Hola. Hola. ¿Quién está? Oh, seca, mi amor, mi amor. Seca como culo, muñeca. Nos están cargando. Hola. Maite. Nos están cargando. Maite, ¿estás ahí? Nos están cargando todos. Sí, sí, está acá. Eso es lo peor. Sí, está acá. Yo le puedo pedir un favor a las dos. Sí. ¿Sí qué? Sí, ¿qué? Uno, nada más. ¿Yo qué? Yo qué. ¿Qué? Todo el mundo quiere verlas bailar y en especialmente yo. Así que quiero que bailen. ¿Van a bailar? No sé. Uy, son bravísimas. Te digo, las tiene que contratar Carmen Barbieri para bravísima. Ah, bueno, me retiro, me retiro. ¿Se van? Bueno. No, no sirvo yo para esto. Esto es necesario, ¿ves? Definición. No, no sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Así, como son ellas. Parece que... Bueno, no te enojé, no te enojé. Pará. Que hemos logrado aparentemente una retracción. Sí, ¿va a bailar? Vale. Bueno, pará. Saquemos toda la música y todo. Atiéndanos. Pará. ¿Va a bailar una sola vez? Sí. Perfecto. ¿Está enojada? No. ¿Está contenta? No. Sí. ¿La quiere mucho mamá? ¿La quiere mucho mamá? No sabe. No sabe. ¿La quiere mucho Noelia? Sí. ¿La quiere mucho su hermana? Sí. ¿La quiero? ¿Usted? ¿La quiere mucho su hermana? Sí. ¿Me quiere mucho a mí? Vamos de nuevo, vamos de nuevo. A mí me conoce. ¿Me quiere mucho a mí? Sí. ¿O no? Sí. Perfecto. Sí. ¿Usted sí? Sí. Ay, un beso. Ay, vos sí, así mi mamá. Te da un beso. Hermosa. ¿Usted me quiere? Vamos de nuevo porque por ahí se equivocó. Su hermana me quiere mucho. ¿Usted quiere mucho a mí? Sí. Un beso, entonces. Muy bien. Nos queremos mucho todos. Bien. ¿Listo? Va a bailar una sola vez. Exclusivo. Valen. Y vamos a hacer acá. Vení. Vení, Maite. Vení, vamos a hacer acá el relax. Acá está. Va a bailar suena. Bailan para Noelia. Está Valen y está Piquina. Dale, arranquemos. Ah, ella tiene que arrancar. Cuidado. Ahí arrancaron. Ahí va. Ahí va. Muy bien. A ver, a ver. Muy bien. Muy bien. Estuviste muy bien. Ahí está. Hola. Un, dos. Un, dos. No estás conmigo. Se me escaperá. Y por eso. Ja, ja, ja. Bueno. Por lo menos, logramos un paso. Mamá. Sí. Uno cada uno. Uno cada uno hicimos. Sí, por eso. Estamos parejos. Todo muy bien. Noelia está contenta. Mamá está contenta. ¿Noelia? ¿Bailan así en la casa todo el tiempo? No, bailan todo el día y cantan todo el día. Obviamente que acá en la televisión. Están vergonzones. Hola. Aunque no parezca, están más nerviosas. Están despiertas desde las seis de la mañana para venir acá. Pero así se diviertan en la casa. Están muy, estaban ansiosas. Viven así bailando y haciendo cosas. Es la antítesis. Es la antítesis. Se la pasan bailando. Igual sigue la discusión con la piquina. Cuidado. Por favor. Ya está. Ya está. Bailaron muy bien. Noelia está contenta. Noelia, ¿estás contenta? ¿Ya bailaron? Sí. ¿Bailaron? Bueno, mirá. Yo lo único que puedo decirles... Sí. Es que yo puedo entender que entre las cámaras tengan vergüenza todo lo que ellas quieran. Pero cuando vengan acá a verme a Carlos Paz y que yo las invite a comer a casa, que nos va a cocinar mi viejita, mejor que ahí se hablen todo y hablen todo, porque vamos a estar solos. Van a ir a ver a Noelia al teatro y después van a ir a comer a la casa de Noelia con la mamá de Noelia y con tu mamá todos. Eso se sabe cuenta. Está bueno. Un aplauso. ¿Quieren venir? Por ahí yo las invito y no quieren. Decile, decile. No, sí, quieren, claro que quieren. Gracias. ¿Quieren? Ay, gracias. Sí. ¿Y qué les gusta comer? Así le decimos que cocina algo rico. Museca. No, no sé qué. No. No. ¿Qué quieren comer? ¿Qué te quieren comer? Milanesa, pollo, pastas, papas fritas. ¿Qué les gusta comer? ¿Qué les gusta? Díganle, le están preguntando. Díganle qué les gusta, Noelia, que tienen que ir a hacer las compras para mañana. ¿Cuándo nos vamos a Carlos Paz? ¿Mañana? Mañana. Mañana salimos para Carlos Paz. La vida, lo que vos quieras. Lo que vos quieras, Noelia. No, pero yo quiero agasajarlas y hacerle algo rico que a ustedes les guste. ¿Cuál es la comida preferida de ustedes? ¿Tienen iguales o cada una distinta? Pastas, ¿no? No sé, dice que lo vemos mañana. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. No es, tenemos que ir cerrando. Si nos cargamos y listo. No es, mañana salen las chicas para Carlos Paz. Van a ir a ver la función de extravaganza con Flavio Mendoza. Gran éxito de Carlos Paz y de estaquilla a nivel nacional. Internacional también. Increíble. Así que mañana a la noche o el sábado van a estar ahí y van a estar comiendo con vos. ¿Llegan mañana a la noche para ver la función? ¿Mañana viernes o el sábado? Espero. No sabemos cuándo la vamos a ir a ver. Si no es viernes, es sábado. Va a ser en esos días. Y después la comilona. Doctor, ¿quieres decir algo para cerrar? Lo único que la gente las dio, las chicas, Noelia, gracias por ayudarlas. Y a las obras sociales, a las prepagas, a quienes les corresponda hacerse cargo, porque no es fácil la rehabilitación de estas chicas, toda la ayuda que necesitan y toda la asistencia médica que necesitan debería estar contemplada y que la prepaga o la obra social que le corresponda se haga cargo de esto. Es una obligación. Esta es una enfermedad crónica. Esta es una patología crónica. Por favor, la prepaga, que sabe a quién estoy hablando, a la cual las chicas pertenecen, que se haga responsable y pueda hacerse cargo de todos los gastos. Que le insume que es un tratamiento muy caro y es un tratamiento muy largo. Por favor, que se hagan cargo. Mamá, gracias. 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 Muchas gracias por haber venido. Le da un besito para cerrar. Le tiramos a Noelia. Gracias, mi amor. Gracias. Chao, Noe. Chao, Noe. Por favor. Chao, Noe. Chao, Noe. Que queremos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. La verdad que pasé un día... La verdad que me alegraron el día increíblemente, de verdad se los digo. Les mando besos gigantes, hermosos. Mañana nos vemos. Dale. Y bueno, los espero obviamente a todo el mundo que quiera venir al Teatro Luxo a venir a ver extravaganza de martes a domingo, 22 y 00 y media, vendría a ser. Sí, 12 y 30. Así que, bueno. Bueno, chicos, los esperamos a todos, estoy feliz de la vida, así que me alegra que estas dos hermosas junto a la madre, porque sé lo que cuesta, porque lo he vivido, así que, bueno, feliz. Feliz de que pasen. Gracias, Noe. Gracias a todos los medios, de verdad, por ayudar a derribar muchos prejuicios, de verdad que no es nada fácil. Eso también, eso también lo hace la televisión y está bueno que lo hagamos y estamos contentos de poder hacerlo, porque para eso también está, entretiene, educa, informa y ese es el objetivo inicial de la tele, así que estamos contentos de poder hacer este magazine y de todos los programas donde se te pueda dar bola a este tipo de cosas y de inclusión y de hacer feliz a la gente, básicamente. Así que gracias, Noe, gracias Negrita, gracias a las Meiji, a Valentina y a Maite. Ay, y eso es a Pompil. Otro beso a Pompil, que te manda el video. Ya está. Chao, mi amor. Gracias, un beso grande, Noelia. Nos vemos, nos vemos. Te quiero. Este aplauso de Buenos Aires, chicas. ¡Bravo!